Estamos con nuestros maestros del municipio de Malambo entregándoles un hermosísimo mensaje de agradecimiento por ese compromiso, por esa dedicación, pero sobre todo porque son una influencia positiva como modelos para nuestros estudiantes. Invitarlos a un evento especial, a un evento donde vamos a destacar a muchos de ustedes y por supuesto a compartir y hacerles ese gran homenaje porque se lo merecen.